El Oasis Dame agua, agua Ay, paje en el Oasis No sé, si fuera algo como Puede que sí o puede que no Y amanece un nuevo día más Después de doce horas del viaje Ayer dormí despacio y pareció que me curé de un cáncer Cuando me fui del planeta para no volver Entre mis sábanas y cada poro de tu piel Imaginé que estaba solo Ni frío, ni calor, ni vacío de color, ni protocolos El magnetismo de mis polos Es lo que me hace diferente de ti y de todos Y si me salgo de mi piel cuando me muera en forma de energía Y cambio otro cuerpo y su filosofía Y si no estamos más que molestando en un vagón de un tren Descarrilando de la vía En eso está el vivir Fracasar y resurgir Prometerlo y cumplir Cada esquina tiene su matiz Cada planta en este suelo tiene su raíz Hey Y el secreto de ese dios omnipresente no estaba en la muerte, estaba donde siempre, en ti y en mi, ¿lo entiendes? Y desperté, salí del agua, regresé a mi estado natural, entré en el hardware Y una vez aquí, sentí al tiempo golpeando mi jaula, podré vivir con el trauma, ¿no? Y si la vida solo fuera una ironía y formáramos parte de otro cuerpo externo y su fisionomía Y si es la dimensión la que limita al ser terrestre la no comprensión de su armonía Pero esos años no perdonan por aquí en el barrio, hay quien muere día a día y quien no acepta el cambio Quien se droga para huir de la rutina y el horario, ¿y yo? Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!